Entre volcanes, paisajes, montañas, valles y lagunas encantadas, emerge un destino de Ecuador. La ciudad es custodiada por el coloso Chimborazo, considerado un dios por los pueblos andinos, y es el punto más alto medido desde el centro de la tierra. Por más de cuatro siglos, su cultura milenaria muestra tradiciones, costumbres y saberes ancestrales que la identifica, y la vinculan hasta la actualidad con el pueblo purua. Su historia se escribe con brillantes capítulos de las primicias y sus personajes ilustres, que convierten a Reobamba en un destino único. Aquí no nació la cristiandad, pero se construyó la primera iglesia católica, y su gente recupera tradiciones religiosas y culturales, que muestran el sincretismo en personajes como el Diablo de Lata, el Sacha Runa, el Perro, el Payaso, el Curiquinga y el Danzano, que simbolizan la rebeldía y la alegría de nuestra tradición y folclor. Sus comunidades mantienen vivas las tradiciones, costumbres, creencias y leyendas, que enlazan y unen al hombre con las montañas. Sus pueblos, comunidades y nacionalidades convierten a la ciudad en un destino multietnico y pluricultural. Río Bamba es conocida con múltiples nombres, entre ellos, cuna de la nacionalidad ecuatoriana, ciudad bonita, ciudad de las primicias y corazón de la patria. Arribar a ella es respirar el patrimonio, la identidad y la fe, que se construyen con 453 edificaciones históricas y patrimoniales de los siglos XIX y XX. Sus espacios son lugares atractivos y componen un entorno mágico para vivir un viaje al pasado colonial. En la Sultana de los Andes no puede faltar la deliciosa gastronomía, que es disfrutada en mercados, huecas y restaurantes. El rico ornado, los helados de paila, los jugos con hielo del chimborazo, las empanadas de morocho, el jugo de sal y muchos manjares más, dan a la ciudad el toque perfecto para disfrutarla desde todas las aristas. Esta es Globampa, una ciudad única en el mundo, donde su gente está más cerca de las estrellas y su espíritu y fortaleza, mueven al mundo, que desea iniciar su viaje desde aquí, recorriendo el país de los cuatro mundos, porque Ecuador es mío. ¡Gracias!